Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno arrancamos la semana de la mejor manera Ya tenemos la actualización disponible Probablemente ya todos ustedes se dieron cuenta Conto un video en la mañana que es el ojo final de esto O lo pueden encontrar dentro de mi canal Con los detallitos importantes que habían salido ayer en la madrugada Y que lo grabé antes de irme a dormir Espero que les haya gustado Con los 21 personajes ya confirmados, filtrados gracias a Murda Blanc Y otros por supuesto de paso de temporada Que ya venimos viendo en los últimos días Aparte del resto del contenido de paso de temporada Reinicio de los rangos ya retrasado para marzo Aunque si se va a reiniciar en el valor numérico Al igual que la temporada al 1 Y otras cositas importantes Muchas gracias por estar acá Bienvenidos a Estos Humildes Familias Y se ven en el canal Y mil gracias, muchas gracias por regalarmosle caso Y dejar un comentario Arrancamos entonces con la información Ya como están viendo en pantalla La update está disponible Es un update como les había comentado en el pasado Totalmente interna Lo único que tenemos que hacer es entrar al juego Se va a actualizar alrededor de 200 y tanto de megabytes Y luego tenemos que ir dentro del menú Que ya vamos a ver por supuesto El nuevo menú, el nuevo lobby Para la temporada número 1 Vamos a tener también el típico cuadradito con la flecha Para descargar el contenido extra Así que háganlo para que puedan visualizar todo lo nuevo Y antes de arrancar como les tenía prometido En este momento vamos a estar en directo Voy a hacer un torneo bastante corto Como siempre hacemos Para que todo mundo tenga posibilidad de entrar Por un pase de temporada Va a ser el primero de 7 pases de temporada Que voy a estar sorteando esta semana Así que los veo por allá Abajo en la descripción Tienen el link Es importante saber Como les he comentado en el video pasado Para los jugadores nuevos Esto es una actualización Que siempre se lleva a cabo Un día O alrededor de un día Antes de que la temporada salga La temporada número 1 Con todo el nuevo contenido Va a estar saliendo mañana Ese video con todo lo nuevo Lo pueden encontrar dentro del menú de mi canal También se los voy a dejar al final de este Entre otras cosas Vamos a ir repasando entonces todo lo nuevo Arrancando con los personajes gratuitos ya confirmados Primero el de la ruleta gratuita El de la ruleta de publicidad gratis Recuerden que si de casualidad Su celular no visualiza la ruleta gratuita Intenten loguear en el celular de otra persona A tu papá, a tu mamá Alguien, un familiar Hagan lo posible por entrar todos los días O casi todos los días A ver las publicidades Son solamente 5 minutos De manera que puedan obtener las recompensas Que están viendo en pantalla Entre otros detalles También aparentemente Este es el único personaje gratuito Que no tengo 100% confirmado Pero muchas fuentes están confirmando De que este va a ser el de inicio de sesión Este martes en la noche Cuando tengamos la nueva temporada Entre otras cosas Buenas noticias Ya está entonces reconfirmadísimo Lo que les había adelantado La semana pasada Un evento muy parecido Al que tuvimos en la temporada Número 12 De Caballeros Divididos En donde vamos a tener que dividirnos En dos bandos Para un montonazo de recompensas Entre ellas Un par de personajes Totalmente nuevos Una versión de Ruso Mercenario Si no me equivoco Es que se llaman Aparte de otras cositas Que vamos a estar Develando Cuando ya saque la temporada Para ver exactamente Como se va a estar llevando Este evento O lo que tenemos que hacer En la temporada Número 12 Lo que fueron los personajes Y las recompensas Como las Razorback Y otras skins Bastante preciosas Llegaron en diferentes modelos Dos colores Y las personas Tenían que elegir un bando Para entonces Ganarse todas las recompensas De un solo color Pero luego Teníamos otras recompensas Extras En un marcador Y teníamos una mochila Que se la ganaba Solamente uno de los dos bandos El que obtuviese el triunfo Ya veremos Cuáles van a ser Las recompensas Exclusivas Para el bando ganador O como se va a estar Llevando a cabo Todo esto Como mayor detenimiento Entre otras noticias En caso de que no hayan visto Mi video de la mañana Les coloco muy rápido En esta oportunidad Lo que es la imagen Con todo el contenido Del pase de temporada Importante Que vamos a tener Ya saben Mañana en la noche Casi todo Ya lo habíamos mostrado En el pasado Lo único que faltaba Era la confirmación Del emote Otra mochila épica Trajeta de presentación Marcos Una hacha Que no habíamos visto Etcétera, etcétera Díganme en la parte de abajo De los comentarios Que opinan De estos cuatro personajes De pase de temporada ¿Les gusta alguno? Entre otras noticias Hay un quinto personaje Gratuito Y vendría siendo El típico Que llega a través De la tienda de créditos Muchas gracias A mi gran amigo De la cuenta De Codmobile Barra bajo ES Que lo pueden encontrar Ya saben En Twitter Este personaje Tuvimos una versión Muy parecida Hemos tenido Dos o tres Muy parecidas Realmente en el pasado Pero bueno Esto es simplemente Lo que vamos a estar Obteniendo a través De la tienda de créditos No sabemos Si al principio De la temporada O a mitad De la temporada Aparte de una skin Probablemente épica De la DRH Para los que no pudieron Obtener la habilidad O el perk Van a poder comprar A través de la tienda De créditos Probablemente por 3 mil Y como siempre Una tarjeta épica Con animación Para también acceder A ella por 10 mil El personaje Debería estar valiendo 6 mil Esto ya cierra Entonces los 5 primeros Personajes gratuitos Que vamos a estar Obteniendo Ahora pasamos A las ruletas Como ya les había dicho Está confirmado Que van a venir 4, 5 O hasta 6 Nuevas ruletas De nuevo Aunque la temporada No va a estar durando Tanto como la 13 De todas maneras Le coloco primero Los personajes principales Para que los vean Como va a estar luciendo Ya sabemos Que la ruleta repetida Va a ser la de San Baletín Alrededor del 14 de febrero La battery Que va a estar acompañada De la S36 Que tuvimos exactamente El año pasado También Alrededor del 14 de febrero Ahora les voy a estar colocando Muchas gracias A Murda Black El contenido De todas estas ruletas La verdad es que Algunos personajes Están bastante genial Ya por supuesto Yo muestro las ruletas Pero cada quien Tiene un gusto distinto A algunos les parecerá Más de lo mismo A otros les llamará La atención Ahora lo que ya les puedo Confirmar Aunque yo creo que Todavía falta Una o dos Que todavía no se han filtrado Ya lo veremos Más adelante También volviendo Al VR Ya sabemos Que se viene Un nuevo modo Para el multijugador Nuevos mapas Un nuevo modo También para el VR Nuevos operadores Eso lo tocamos En videos anteriores Pero ya está confirmado A través de los servidores De China La incorporación Dentro del juego Aunque no sabemos Como mucho contenido Lo que está en China Cuando va a estar llegando A la global El camión Que se había filtrado En imágenes Por allá Por marzo Febrero Del año pasado Una vez más Esta es otra razón Por la cual Siempre digo Que las filtraciones A veces llegan Pero no tenemos Ni idea De cuando va a ser Incorporada Dentro del juego De este camión Venimos hablando Realmente De hace casi un año atrás Ahora es que está llegando Para China Aparte Como les había comentado Se viene el C4 Que aparecía en los cómics Pero solamente se viene Para China Cuando va a estar llegando El C4 Para nosotros No lo sé Y ojito Porque esto es en el VR Esto no vendría siendo El multijugador Y por último La mina de proximidad Una mina que ya tenemos En el Warzone Que ya la hemos visto Y que ahora Muchas personas Luego de pedirla La van a estar integrando En China Aunque no sabemos Si va a ser integrada O cuando Para la versión global Una mina de proximidad Que si ya entonces Estamos juntando Operador de trampas Operador de la torreta En una escuadra ¿No? Y minas de proximidad Realmente se está volviendo Navidad Para las personas Que les gusta cambiar O encerrarse En casas O en edificios Y bueno Culminamos este hermoso Video informativo Que espero que me regalen Un likeazo Y se vayan super contentos Muchas gracias a Data Miners En donde podemos ver Lo que son Nuevas skins Desde un punto de vista Gratuito Si no me equivoco O algunos serán Pagas de estos gratuitos En tanques Y motocicletas Y luego también Algunos emotes Que se filtraron Tres de ellos No sabemos Como van a estar llegando Probablemente llegan A través de cajas Y también Lo que son todas las armas O las armas Más llamativas Mejor dicho Con sus skins Que vamos a tener disponibles Para temporada número uno Muchas de ellas Van a estar llegando Por supuesto A través de ruletas Pero es para que viera Más o menos Cómo se ve su skin Al junto de sus estadísticas Esto vendría siendo todo Ya saben Nos vemos entonces En la parte de abajo En el directo Hoy vamos a tener Otro torneo Por un pase de temporada Así que los veo por allá No olviden comparez Si les gustó No olviden Ponerle al botón de like Y nos vemos el siguiente video Familia Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!